...de el comienzo del Consejo Cantonal de Pedro Calvo, representantes del micro, señores concejales, presidenta de la Junta Parroquial de Sabanilla y sus locales, autoridades aquí presentes, señoritas reinas de la Parroquia de Sabanilla y también del Cantón Pedro Calvo, la Patrícia Más Reina, que esta tarde está con nosotros, querido pueblo aquí presente, a nombre de la Asociación de Junta Parroquiales, me es muy placentero hacer entrega a nuestra compañera Ester Holguín esta placa en nombre de la Asociación por todo este esfuerzo que viene desplegando a través de la gestión que viene desarrollando por el bienestar y por el progreso de esta parroquia Sabanilla. Es para mí un gran honor hacer la entrega de esta placa a nombre de la Asociación de Junta Parroquiales. Y quiero decirle también, a nombre de Valle de la Virgen, que me siento contento de estar compartiendo con todos ustedes esta fiesta de parroquialización, inaugurarle a todo el pueblo de Sabanilla muchos éxitos y que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Compañera Ester Holguín, reciba esta placa a nombre de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de la Provincia de Guadalajara. Mira por acá.